Tú eres mi hermoso Sé tu pasión, que te alegrías en mi corazón Vivir y amor, tú eres mi hermoso Y mi amor, y con las piernas de cada uno de tus dos Ayuda en mi momento, tú eres mi hermoso Cierre con poder, todo el reino te hará Que al resto te hará, Dios te adorará Quieres como el Señor, Dios fuerte Él es el Señor, león de juda Él tiene el poder para liberar Todo se mostrará ante mí Él es el poder, con él a llorar Su sangre, la cruz, amor y pecado Todo se mostrará ante el poder y el Señor Todo se mostrará ante ti Y tu amor me mirará por la eternidad Se apagará Y tu amor me rodea, me llega a estar y me hace lanzar Y tu amor me mirará por la eternidad Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nehemias Marchand Y estoy muy contento de poder saludarles a todos los Jóvenes Minfa de Rengo Y también hacer extensivo el saludo a todos los que componen esta red de Jóvenes Minfa de otras ciudades La verdad estoy súper contento de todo lo que pasó esta noche acá en Rengo Para los que no los conocen, los Jóvenes Minfa son jóvenes que Dios está moviendo muy fuerte De acuerdo a lo que Dios les llamó a hacer para esta generación Así que estamos muy felices, pudimos venir con parte del equipo Y levantar el nombre de Jesús junto a todos estos Jóvenes Locos de Minfa Que nos bendijeron mucho y nos trataron con mucho cariño Quiero decirle a todos que independiente de lo que tú hagas Independiente de lo que tú realices Si eres parte de este grupo, eres parte de la Iglesia de Cristo Y lo que Dios quiere hacer a través de ti es sumamente importante Tal vez tú tienes algo muy poquito que entregar Tienes solo 5 panes y 2 peces como ese pequeño adolescente Que llegó a la convocatoria donde Jesús estaba a punto de alimentar a una multitud Quiero decirte que no necesitan más que lo que hoy tienes en tus manos Para poder ser de bendición y el alimento que esta generación necesita Así que te animo para que levantes tu fe Y creas todo lo que Dios quiere hacer contigo Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios sobre la tierra Y Minfa Rengo está a punto de despertar hijos Que se van a manifestar para levantar a Jesús en la ciudad Y virillar con toda su fuerza Así que un abrazo grande para todos Nos vemos en otra ocasión y que Dios les bendiga mucho Chao Abro de fuerza Jesús Vamos que se escuchen